El Instituto Nacional de Seguros continúa con la entrega de rodilleras articuladas correspondientes al sorteo de la campaña La prevención no es moda, es una forma de vivir. Es parte de una labor articulada del INSS con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través del COSEVI y de la Caja Costarricense de Seguro Social, como concientización para disminuir las muertes y lesiones sufridas por motociclistas en accidentes de tránsito. Los beneficiarios son motociclistas de diferentes partes del país, por lo que en el INSS llega a diferentes comunidades para facilitar el retiro de estos implementos de seguridad. Una de estas zonas, las cuales se encuentran visitando, es la región Brunca. Lo que queremos con esta campaña es hacer conciencia a toda la población motorizada sobre la importancia del uso de implementos de seguridad. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que los números nos dicen que tenemos que trabajar en esta población debido a que solamente en el 2019 440 personas murieron en sitio en accidentes de tránsito en carretera y la mitad de estas personas fueron motorizados. Tanto para el COSEVI como para nuestra institución, Pérez Celedón es una de las regiones en donde más tenemos que hacer esfuerzos porque sabemos que es una de las zonas donde ocurren más accidentes de tránsito. Para participar, los motorizados deben ingresar al sitio web www.laprevencionnuesmoda.com, donde podrán encontrar información acerca de cómo prevenir accidentes de tránsito y un formulario para participar en el concurso. El Instituto puso a disposición de esta población 6.000 rodilleras articuladas. Estas 6.000 rodilleras se pueden obtener mediante una rifa que se está haciendo y es facilísimo de acceder. Tienen que ingresar a www.grupoinx.com, barra inclinada, la prevención no es moda, y ahí se van a encontrar un formulario que es muy sencillo, van a poner sus datos personales, los datos de la placa, de la motocicleta que tienen, muy importante que tienen que tener el marchamo al día y tener licencia de conducir moto, ¿verdad? Y quedan participando. Queremos hacer un llamado muy especial a esta zona, ¿verdad? Venimos hasta acá para invitarlos a participar porque, como hemos mencionado, es una de las regiones con mayor accidentabilidad y por tanto creemos que es aquí donde la gente debería participar para poder obtener este implemento que les va a servir muchísimo en caso de un accidente. ¿Y es gratuito? Completamente gratuito, lo que estamos pidiendo es que participen porque este sí, pues es una rifa, ¿verdad? Y entre más personas participen, pues más posibilidad hay de que se queden acá en la zona. Este dispositivo es de protección personal. La rollera se convierte en un equipo de protección personal, el 13% de las lesiones que llegan al instituto por accidentes de tránsito están enfocadas en un tema de rodillas, desde raspones que generan incluso días de incapacidad, hasta fracturas y problemas incluso que llegan hasta la amputación. Entonces, el equipo de protección personal de la rodilla lo que busca es minimizar esos efectos y proteger una de las zonas más expuestas. La rodillera es articulada, ¿qué quiere decir eso? Que va a seguir el mismo movimiento de la extremidad, ¿verdad? Protegiendo la rodilla y siguiendo el movimiento de las piernas le da mayor comodidad al motociclista. Igualmente, ella tiene un diseño en el cual permite la transpiración, por lo cual no va a ser un equipo caliente, ¿verdad? Que lo puedan sentir incómodo y la misma rodillera está certificada con una norma de resistencia e impactos para equipo de motociclistas. En la zona sur han detectado que muchos motociclistas no utilizan las medidas de protección al conducir. Sí, eso es un fenómeno que se nos da y un fenómeno que, bueno, aquí en la zona sur, pues también lo podemos observar. Creo que todos hemos observado personas que manejan motocicleta sin casco, en chancletas, incluso en pantaloneta. Entonces, imaginemos lo que puede significar una caída de estas personas e incluso lo que es una rasparse contra el asfalto puede convertirse en una quemadura a grado 2, grado 3, ¿verdad? Dependiendo un poquito de la severidad. Entonces, eso es lo que andamos buscando también, crear ese hábito de cultura, demostrar que no es un equipo incómodo, el cual se puede utilizar. Y algo muy positivo, que lo podemos ver en nuestro Facebook del Instituto Nacional de Seguros, es que ya, digamos, hay personas que han relatado experiencias en las cuales la rodillera le ha protegido o ha disminuido la gravedad del accidente. ¿Cómo funcionan esas rodilleras? Es muy sencilla, digamos, lo podemos ver. Ella tiene un ajuste mediante un velcro que lo pueden ajustar al tamaño de la persona, de la pierna, ¿verdad? Y ella tiene una peguita, la cual quitamos, ¿verdad? De una forma muy fácil, igual la ponemos y la quitamos, ¿verdad? Y así, tres puntos de ajuste, que las peguitas van del lado afuera para que no se, este, no peguen contra alguna pieza de la motocicleta y eso incluso lo podemos observar que a la hora de poner en la pierna queda de una forma bastante cómoda y ajustada. El 16 de abril será el último día para inscribirse y participar por una de estas rodilleras.